Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo circular adelantado para la siguiente semana en CBS. Este circular estará vigente comenzando el domingo 8 de diciembre hasta el sábado 14 de diciembre. Les estoy bien sincera, no hay muchas ofertas que lladen mi atención. No se me hace un circular caliente. Hay una que otra oferta que sí obviamente va a estar bueno, pero pues vamos a ver el circular juntos para ver si es que tal vez ustedes ven una oferta que yo no veo. Y pues vamos a comenzar con este circular. Comenzamos con la primera página. Tenemos algunos sets de LA Colors y Wet n Wild con presión especial a $2.99. Decoración de Navidad a 25% de descuento. Por la sexta semana nos regresa la oferta de Cash Card. Esta es una oferta que creo que es mucho mejor la semana que viene comenzando el 8 de diciembre que esta semana del 1 de diciembre. Al menos que tengan cupones de la caja roja o van a realizar la oferta de Tresemme. Esta semana tenemos más productos del lugar incluidos. Tenemos el Charmin, el Bounty a $9.99. $9.99. Tenemos cupón en la aplicación de CBS para el Charmin. Para el Bounty de $1 en la compra en uno. Tendremos los Tide Pods a $4.94. También tenemos cupón del fabricante en la aplicación. Tide líquido a $5.94. Los Lysol estarán a compra uno, lleva el segundo gratis. Tenemos cupones del fabricante de $1 en la compra en dos. Van a estar incluidos los pañales Pampers a $2 por $20. Una vez más tendremos cuidado facial de L'Oreal. Así que varios productos incluidos en esta oferta del Cash Card. Recuerden que cualquier producto que tenga el símbolo del Cash Card, el símbolo de la tarjeta roja con $10, pues es parte de la promoción del Cash Card. Algunos chicles, Dentine Trident a compra dos, recibe $2 en extra bucks. Aquí nos recuerda la oferta de decoración, productos navideños a 25% de descuento. Los Santa Claus. Más productos, parte de la promoción del Cash Card. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Como les digo, nada que realmente llame mi atención por el momento. Regresa la oferta de Hallmark. Cuando compramos tres tarjetas de Hallmark, recibimos $2 en extra bucks. Está mejor la oferta esta semana del primero de diciembre. La oferta es compra tres tarjetas de Hallmark, recibe $3 en extra bucks. Así que si recibieron cupón de la cajita roja, no lo guarden para la siguiente semana. Mejor utilicen esta semana del primero de diciembre. Más productos, parte de la promoción del Cash Card. Tenemos los Lays, los Doritos a $2.99. Los chocolates, perdón, galletas Nabisco, Oreo, Lorna Dune a $1. Los Pringles a $2 por $3. Tal vez recibieron cupones de la cajita roja de $2 en la compra de $6 de snacks. Sé que he recibido cupón de $1 en la compra de $4 de Pringles. Creo que también he recibido cupón para los Lays. Así que si quieren aprovechar esos cupones de la cajita roja, pues aquí hay algunos productos, algunos snacks para poder combinar con esos cupones. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sería el Churros, el Family Size a $2 por $6. Más productos del hogar para la oferta del Cash Card. Les dejé saber al principio que había más productos incluidos en la oferta del Cash Card. Tenemos algunos productos a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Los Febreze, Ziploc, Windex, Swyfer, Windex, Swyfer, Cascade. También tenemos los Puffs incluidos en la oferta del Cash Card. Tenemos el Dawn a $0.99 y el All & Snuggle a $2.99. Para estos productos recibimos cupones del fabricante en el RetailMeNot 12.1 de $1 en la compra en uno. Aquí vemos otra promoción con productos del hogar. Agasta $20 en selectos productos. Recibe $5 en Extra Bucks. Tenemos los Kleenex a $2 por $3. Al momento tenemos cupón del fabricante de $0.50 en la compra en dos. No recuerdo en qué libro salió. Les dejaré aquí la fecha de ese libro. También tenemos cupón disponible para imprimir en la página de coupons.com. Papel, toalla Scott, $5.49. Tenemos las bolsas de basura Hefty a $6.99. Así que podría ser muy buena oferta para aprovechar. Si recibieron cupones de la cajita roja, tal vez de $10 en la compra en $40 de productos del hogar. Sé que a veces he recibido creo que de $3 en la compra en $12 de productos del hogar. Así que vónganse a ver cuáles cupones tienen de la cajita roja y aprovechen estas ofertas. Vamos a ver. Aquí dice que cuando gastemos $15 o más en cosméticos de CoverGirl, vamos a recibir un producto gratis de la marca GSQ by Glam Squad. Ya sean las toallitas faciales o el Beauty Blender. Pues si les interesa, pero no se me hace la mejor oferta porque no estamos recibiendo extra bucks por la oferta de CoverGirl. Sallie Hanson gasta $15, recibe $6.00. Esta semana tenemos promoción de compra, $2, recibe $5.00. Y están incluidos los productos más baratos, los esmaltes más baratos. Cosméticos de Rimmel compra, $2, recibe $5.00. Regularmente es buena oferta, pero al momento no tenemos cupones del fabricante. Physicians Formula estarán en la promoción de gasta $15, recibe $8.00. Hace tiempo que no tenemos más o menos una buena oferta para Physicians Formula. Así que si quieren aprovechar esa oferta, si recibieron cupón de la cajita roja en cosméticos, pues pueden aprovechar ahí. Vamos a recibir cupón misterioso para el esmalte de Essie. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Algunos productos con presión especial a $5.00. Tenemos algunos productos de cuidado personal a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Tenemos Neutrogena, Cetaphil, CeraVe, Eucerin, Aquaphor, algunos otros productos. Para el Eucerin, mejor aprovechen esta semana del primero de diciembre, pues están a gastar $20.00. Recibe $10.00 en extra bucks. Y tenemos cupones del fabricante. Aveno compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Ven, hasta ahora realmente no hay muchas ofertas que llévenme atención. Bueno, aquí empiezan algunas buenas ofertas. Productos Nivea. Compra dos, recibe $5.00 en extra bucks. La oferta dice AnyNivea. Así que yo creo que van a estar incluidos los productos más baratos que son de precio regular de $4.99. Tuvimos buenísimos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com de $2.00 en la compra en uno. Así que tal vez puede ser buena oferta porque por dos serían como $10.00. Si usamos dos cupones serían $4.00 en cupones. Recibimos $5.00 en extra bucks. Cada uno sale a $0.49. $0.50. Así que si su tienda carga esos productos más baratos de Nivea que están a $4.99. Más o menos se ven como es aquí. Pues pueden aprovechar esa oferta. Si recibieron algún cupón en la cajita roja en loción, les puede quedar hasta gratis. Cuidado facial de Garnier. Compra dos, recibe $5.00 en extra bucks. Ahí indica que vamos a recibir cupones del fabricante. Aún no he verificado qué cupones vienen la siguiente semana. Al menos no para cuidado de facial de Garnier. Sé que tenemos unos al momento. Tengo que ver cuándo vencen esos cupones. Irish Spring a $2.00 por $8.00. Compra dos, recibe $3.00 en extra bucks. Límite de $4.00 por tarjeta. Vamos a ver. Tenemos una oferta de Gasta 20, recibe $5.00. Va a incluir los productos Pantene. Y vamos a tener cupón en la aplicación de CVS de $5.00 en la compra. En tres. Productos Got2B, Shoreska Puff. En la promoción de Gasta 20, recibe $5.00. Nos viene otra buena oferta en los productos Tresemme. Compra uno, recibe el segundo a mitad de precio. Aparte, compra tres, recibe $5.00 en extra bucks. Regularmente para esta promoción están incluidos los productos más baratos, que son los de 28 onzas. Esos en mi tienda tienen precio regular de $5.49. La mejor opción sería comprar cuatro, así que dos van a ser a precio regular, dos a mitad de precio. Vamos a recibir $5.00 en extra bucks. Y tenemos cupones del fabricante de $5.00 en la compra. En dos que salieron en el RetailMeNotes 12.1. Así que más o menos cada producto saldrá a menos de $1.00. Yo recibí cupón de la cajita roja de $2.25.00 en la compra de $10.00 de Tresemme. Así que si recibieron ese cupón en la cajita roja, pueden guardar para la siguiente semana. Y los pueden obtener tal vez hasta gratis. Si es que están incluidos esos productos más baratos. Tenemos Fructis, Garnier Fructis a $2.00 por $7.00. Seguimos adelante. Los Playtex, Carefree, Stayfree o Obie. Gasta 12, recibe 5. Aparte compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Esta es muy buena oferta porque regularmente las promociones gasta 12, recibe 3. Hemos tenido hasta gasta 12, recibe 4. Pero gasta 12, recibe 5. E-Civis no es muy común para estos productos. Así que pueden aprovechar esta oferta la siguiente semana. Combinar con un cupón de la cajita roja. En la aplicación de Civis tenemos cupón del fabricante de $3.00 en la compra en dos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Productos de bebé. Parte de la promoción del Cash Card a $2.00 por $20.00. Los pañales Huggies. Estarán las troallitas Huggies. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Toallitas Pampers a $6.99. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Déjame saber qué piensan sobre estas ofertas. Qué piensan sobre este circular. Algunos productos de PEN a $2.00 por $24.00. Compra dos, recibe $4.00 en Extra Bucks. Y pues tenemos algunos productos de cuidado personal para la salud. Productos para dormir. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Excedrin. Gasta $15.00, recibe $5.00 en Extra Bucks. Indica que vienen cupones del fabricante de $1.50. Pero también tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com de $1.50 en la compra en uno. Si tienen un cupón de la cajita roja en Pain Relief, pues pueden combinar con esa oferta. Les dejaré el enlace a ese cupón también en la caja de descripción por si quieren imprimir esos cupones. Algunos productos de la marca CVS. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Qué más tenemos por aquí. Llegamos, llegamos a la última página. Cosméticos de Maybelline. Compra dos, recibe cinco. Yo sé que recibí cupones de la cajita roja para algunos rimeles de Maybelline. Si piensan realizar la oferta de Maybelline, mejor realicen la siguiente semana ya que la promoción será compra dos, recibe cinco. Esa semana del primero de diciembre es compra dos, recibe cuatro. Así que es mejor oferta la siguiente semana comenzando el 8 de diciembre. Cosméticos de L'Oreal gasta $15.00, recibe cinco. Cosméticos de Revlon gasta $12.00, recibe cuatro. La misma oferta que Allmay, gasta dos, recibe cuatro. Pero indica que vamos a recibir cupón misterioso para cosméticos de Allmay. Y pues llegamos a la última página. Tenemos aquí los bathrobes a $9.99. Algunas fragancias a compra dos, recibe $10.00 en extra bucks. Aquí hay más páginas pequeñas. Algunos productos estarán a compra uno, recibe $5.00 en extra bucks. ¿Qué son productos para afeitar? Sí, para afeitar. No sé cuál sea su precio regular. Los Head & Shoulders y Herbal Essences serán parte de la promoción de gasta. Veinte recibe cinco. Creo que es la misma promoción que los productos Pantene. Habrá cupones en la aplicación de CVS. Nos recuerda las ofertas que ya vimos. Y llegamos al final de este circular. Así que déjenme saber qué piensan sobre este circular. Qué ofertas les llamó la atención. Qué ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.